Alrededor del fuego Atravesando el cielo, defendiéndonos, volviendo a casa con la radio local El más certero de los últimos golpes, con practicar el birri birroque Sexo y cintas en el sótano, chester en la puerta del bar Cuando explotó mi mundo yo creía que toda mi vida era una recta final Tú me miraste con tu cara de boca ¿Hay algo que hacer esta noche más sabiada? Dime dónde, dime dónde estarás Probablemente da igual Un fumetazo fuerte en el estómago El plan de fuga de una estrella fugaz Acariciando el cuero, traicionándonos Nos convertimos en un arma letal Ya sé que solo es un relámpago Y sé que es una forma de hablar Tú seguirías empujándome al borde Dime dónde, dime dónde estarás Probablemente da igual Probablemente da igual Oорт see ya Vargas O Insistes una y otra vez Insistes una y otra vez. ¡Suscríbete al canal!